Pareció bastante divertido, en el sentido visualmente divertido para cobertura, no te queda mucho tiempo peluca, todo así, ¿no? En referencia a lo que iba a ser el acto, pero estamos hablando de entre la una y la una y media, faltaba una hora y media para el acto, ni siquiera había llegado Javier Milei. Ocurre que en la primer frente empiezan a encenderse un poco los cánticos, en el primer frente estaba Federico Giuliani, que es de Ate, que ya habían tenido el incidente en frente del aeropuerto con Rodolfo Aguiar, que había venido de Buenos Aires, que después no lo vimos nunca más, se nota que se tomó el avión. Llegó, hizo ese incidente, se tomó el avión y se volvió. Pero estaba Federico Giuliani, que es de Ate, Córdoba. Y en un momento dado, yo las imágenes las veían hace un ratito porque tenemos acá el retorno, empiezan a querer ingresar por esa valla, que ya era, de por sí no podías ingresar. O sea, había un lugar para ingresar que lo podría haber hecho, hablábamos con Beto, del otro lado, del lado de Buenos Aires donde entraba toda la gente, porque si no, uno decía, ¿cómo, no dejan entrar a nadie? No, estaban ahí justamente porque había habido un diálogo previo por parte del ministro de seguridad de la provincia con varias organizaciones, pidiéndoles que no hubiera incidentes, no solo por la presencia del presidente, sino porque en la plaza había muchas familias. Claro. Entonces, había gente, había unas 6.000 personas, no se llenaba toda la plaza, después lo podemos ver, pero había familias, había chicos, había adolescentes, no querían que hubiera incidentes allí. Cuando empiezan a querer correr la barra, es ahí donde reacciona la infantería, no voy a decir la policía, la infantería, y empiezan a rociar con gas, nosotros pensábamos que era gas lacrimógeno porque se lo daban en la cara. Para que no me diera el gas, esto lo cuento así como anecdótico, digo, bueno, me corro un poco para que no me dé directo a mí, y veo justo cuando me corro a dos mujeres que intentan ingresar, aprovechando todo este despiole, digamos, que se había armado, por uno de los costados con dos carteles. Esas imágenes las vieron ustedes también. Los carteles hacían referencia a mi ley, pero en realidad eran dos mujeres, una mayor, otra un poco más joven, parece que eran madre e hija. Cuando uno de los efectivos las ve, se van como 5 o 6 detrás, y empezaron a tirarle gas, pero eran 3 o 4 personas tirándole gas. Ese video, Paulo, el que están compartiendo ustedes ahora. Ese es el mío. Ese video lo empecé a tomar yo cuando vi esa situación, porque eran dos personas, pero que miren, tenemos el retorno de Monito ahora acá, esto es completo, ve todo, hazte toda la producción completa. En ese momento, cuando empiezo a ver, yo no pensé que desde esa distancia a la que estaba, que te estoy hablando de unos 15 metros, más o menos, no, pero estoy hablando mal. Era muy corta la distancia, pero yo no pensé que fuera, no, 10 metros debe haber sido. Estoy invasivo. En un momento dado, va a haber que el video se termina, porque me corro, y termina abundando el piso, y en ese momento tengo que cerrar los ojos, porque no podía, no solo que empecé a toser, sino que no podía abrir los ojos, me picaban mucho los ojos. Y empecé a tantear como para irme, en ese momento escuché, Gaby, era de esto que venía, por Bieles Arfi, pero yo lo veía, pero con los ojos entrecerrados, y a mí me agarró una moza de un bar, que está ahí, el bar de la luz, algo así se llama, y me metió adentro, con la intención de lavarme los ojos, y ahí empezaron, se nota que tienen experiencia en esto, yo no, no hay que restregarse los ojos, no hay que lavarse los ojos, hay que sentarse y esperar a que pase. Me dieron agua para la tos, porque no paraba de toser. Es muy loco eso, porque es la misma sensación, es un ataque de tos, y en mí particular también de estornudos, era estornudar, estornudar, bueno, dolor de cabeza, no sé si te dio a vos, pero eso que a nosotros no nos alcanzó, con mi compañero, con el equipo, no nos alcanzó como a Gaby. Gaby fue mucho peor, porque ustedes lo ven ahí en el video, que bueno, fue mucho más agresivo por la corta distancia, igual que Andy, porque Andy estaba del otro lado, en el otro extremo de la calle, claro, pero sí, en un momento también, eso hay que decirlo, cuando se da esta situación, ahí es donde nosotros entramos al aire, cuando se da esta situación, empiezan los baldosazos, y que eso hay que decirlo también, porque a ver, con eso, que quede bien claro, Pablo, que nosotros no justificamos ni un lado ni un otro, estamos contando lo que pasó. Por el otro lado también, tiraban baldosas, pero baldosas completas, o sea, baldosas enteras. No solo eso, sino que del lado del 27 de abril, pero del otro, no de este sector que iba a la plaza, del otro lado, habían incendiado dos contenedores de basura, y había una vecina en un segundo piso que tiraba baldes de agua, porque el humo le llegaba hasta la casa. Claro, hasta la casa, era una llamarada muy grande, alta. Ahí está, esa llamarada. La persona está arriba del comercio. Con una manguera tiraba agua, ¿no? Con los departamentos arriba, empezó a tirar... Sí. No, esta empezó con baldazos, del otro lado empezaron con manguera. Pero esta mujer empezó con baldazos y en un momento empezó a gritarles que el humo le estaba incendiando la casa, que es un poquito más arriba de donde se ve ahora. Y una de las personas que estaba abajo le tiró un piedrazo, le rompieron el vidrio a esa mujer. No salió más, por supuesto, por eso salió la manguera del otro lado. Pero fue realmente muy agresivo. Yo saqué una foto donde se ve el fuego y se ve una gran bandera de montoneros que venía atrás. Y uno dice, entiendo la protesta, avalamos las expresiones de todo el mundo, pero esa mujer quería apagar el incendio, porque se le estaba llenando de humo la casa, un humo negro. Claro, obvio. Y le tiraron un piedrazo y le rompieron el vidrio. Chicos, y después, ¿se fue calmando la situación? ¿Ustedes pudieron ingresar? ¿Cómo se despabiló todo este ámbito mientras se desarrollaba el acto? Lo que pasa es que eso es lo que, por eso Beto sintió también el gas pimienta. Después de que, yo estuve un rato adentro, hasta que pude abrir los ojos, cuando abrí los ojos pude empezar a enviar las imágenes, yo nunca supe hasta ese momento que esas dos personas, esas dos mujeres que intentaron ingresar, fueron dos de las detenidas. También filmé a una chica que retiraron y que la tuvieron que asistir. Sé que a dos compañeros de la voz que estaban igual que nosotros, lo que pasa es que cuando les da directamente los ojos, la lesión es peor. Pero después de mucho tiempo, y te estoy hablando, tipo 2 y cuarto, el estricto del gas pimienta había quedado en el sector. Entonces, todavía lo sentías, todavía tosías, todavía te picaban los ojos. Posteriormente se hizo un acto, hubo algunas palabras, como había detenidos y como había personas que todavía se sentían afectadas por el gas pimienta, se retiraron. La idea era quedarse hasta que pensara hablar el presidente. En el momento que empezó a hablar el presidente, se fueron todos. Nosotros ya a esa altura ya estábamos. Pero un poquitito antes de que el presidente llegara, ahí ya se empezó a descomprimir porque no se podía estar en el lugar. Aparte de la parte de la negociación, Paulo, eso sí, desde el aeropuerto incluso, nosotros estuvimos haciendo la cobertura en el aeropuerto, lo permitido era cortar media calzada. En ningún momento se les había impedido cortar la avenida La Voz del Interior en su totalidad, pero sí le habían dicho, bueno, ustedes quieren manifestar, manifiesten, pero solo media calzada. En un momento decidieron cortar por completo y ahí a donde efectivos de la gendarmería, porque allí estaban apostados en gendarmería también, claro, comenzó a avanzar y ahí sí, bueno, algunos palos, bueno, con los escudos también, se comenzaron a pechar, a replegar a la gente, a los manifestantes, pero bueno, no pasó a mayores en ese caso, pero bueno, sí venían desde mucho antes negociando y diciendo hasta qué punto tenían permitido poder manifestarse o tomar la calle, porque también hablamos del derecho de aquellos que circulan de poder hacerlo con relativa normalidad. Y aparte del hecho de no llevar el disturbio hacia la plaza, eso es lo que querían impedir y eso es lo que en todo momento hasta el mismo gobernador, el ministro de Seguridad Quinteros lo venía diciendo días anteriores. O sea, yo creo que ni poniéndonos de un lado ni del otro, porque hay derecho a manifestar, por supuesto, pero... Y tampoco viviendo la reacción, yo creo que fue un poco desmedida la reacción de tanto gas pimienta, según la policía, hubo heridos por parte de la policía, también cascos, borseos, no sé qué, pero con esos cascos no sentían el gas pimienta como lo sentimos nosotros por una hora y más también. ¿Vos sabés qué, Gaby? ¿Habéis dicho cuando nos volvimos? Sí, sí, lo escuchaba a un oficial de la policía en el momento de los incidentes, que él dijo, no van a llegar donde nosotros no queremos que lleguen, iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que no lograran penetrar. Esto estaba claro y la orden era eso. Esa era la orden. Sí. Exacto. No, lo que te iba a contar es que fue tal el efecto que cuando terminamos de cubrir todo el acto y la gente se fue de la plaza San Martín, nos volvimos con Andy Ferreira, Carlos Paz, y estuvimos, era cuatro y media de la tarde y los dos estábamos llorisqueando y tosiendo, y esto había pasado tres horas antes. Sí, 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 es verdad, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo con la seguidilla de las coberturas de los móviles, Paulo. Sí, te queda eso. No sé si queda directamente en el tracto, en las vías respiratorias, y después con el aire, bueno, se profundiza, ¿no? Pero yo lo que a mí, y eso sí ya lo digo título personal, independientemente, nunca poniéndome de un lado ni del otro, pero lo que sí vi como abusivo, y eso sí está para destacar, porque obviamente la mayoría de la gente que estaba manifestando, y bien lo decía Gaby, porque esto fue un inconveniente de no más de 10, 15 minutos y después relativamente se calmó. La mayoría de la gente iba con pancartas, cánticos, con banderas y demás, pero relativamente como una manifestación normal. Fueron no muchos los que comenzaron con las agresiones, con las baldosas y demás, pero sí la respuesta, en este caso, de las fuerzas de seguridad fue indiscriminada, o sea, tiraban prácticamente para todos lados, de medida. Entonces, porque, a ver, tiraron a periodistas, tiraron a gente normal, como las señoras estas que estaban allí, entonces, ahí es donde hablamos. No te digo que estuviera bien que estas mujeres quisieran infiltrarse, pero iban con dos pancartas, iban con dos pancartas. Ahora, vos me conocés hace mucho, Paulo, yo de estas coberturas, sobre todo cuando la legislatura estaba en el centro, tuve un montón, tengo una cartera llena de pintura, cuando se hizo la ley del ambiente, tuve por mucho tiempo cartuchos de lo que les disparaban a los gremialistas en la primera gobernación de Juan Esquietti, cuando les rescortó la jubilación, que siempre Esquietti tuvo problemas con los gremios. Me refugié alguna vez en un kiosco de revistas y me salvó la policía acerca de la legislatura porque quedé entre la policía y los manifestantes, pero nunca me tiraron gas pimienta como me tiraron esta vez. Tremendo, verdaderamente. Bien, chicos, una experiencia más en este trabajo de la calle, como bien decías vos, Gaby, ya tenés mucho de eso encima, con el agravante, lo violento que ha sido esta situación. Lo último les pido, porque ya tengo la nota esperándome en contacto, una síntesis de lo que después se vivió en la plaza, con la presencia del presidente. En la plaza. La plaza estaba por la mitad. Bien. De hecho, yo llegué y yo ya no tenía casi batería, así que cuando vimos que el presidente salía, luego salía Caria, Jubila y demás, yo aproveché y me fui al barzo Arocabana, que es un clásico, en la plaza, cerca de la plaza San Martín, enchufé, me tomé un café, lo decía yo, mientras iba hablando el presidente, que lo escuchaban por todos lados, porque en la televisión estaba, y después me fui, o sea, cuando me retiré de la parte donde estaba la gente, era por el lado de la catedral. Cuando volví a ingresar, ingresé por el otro lado, por la de Anfunes, creo que es, y ahí pude ingresar hasta el corralito de prensa, empujando gente, no te voy a decir que no, pero estaba a la mitad de la plaza, no había tanta gente como uno esperaba, y eso le había salido el sol. Había muchos vendedores, eran las banderas de Milley, y los patitos kawaii de la cabeza, te vendían las dos cosas, 4 mil pesos, me pareció una barbaridad, pero la gente, mucho, mucho apoyo a Milley, abucharon a Yarsora, abucharon a Paserini, y de hecho, el único incidente que yo vi en la plaza, dentro del corralito de prensa, fue cuando se logró meter un periodista, un comunicador de Colonia Carolla, gritando que les dieran los alimentos a los comedores infantiles, y la gente le discutió a muerte, que en el país no había hambre, que se vayan a laburar, pero con una violencia tal que lo metimos dentro del corralito. Para que no le pegaran. Claro. Pero fue lo único que vi. Y aparte, un cartel que decía, no me acuerdo cuál es la cantidad de votantes que tuvo Milley, no sé, 15 mil votantes, era el número justo porque lo googleé, le decimos sí al DNU, uno de los carteles, y el otro sobre las fuerzas del cielo. Perfecto. Eso es lo que más me impresionó. Y había, la última perlita, adelante de la prensa había un corralito para el fandom, digamos, para los militantes. Por ese corralito, que lo dividía, digamos, de lo que es el arco del cabildo, era la última valla, la valla número uno del anillo de seguridad. Ahí estaba toda la militancia. Ahí pasó el presidente saludando, y se sacaron fotos. Nosotros no le veíamos ni la peluca. Porque estaba lleno de gente. Claro, ahí está. Perfecto. Gaby, gracias por estos minutos, por recibirnos allí para contarnos lo que ocurría, y por supuesto a Beto también, que fueron protagonistas de estos incidentes que ocurrían en los alrededores de la Plaza San Martín. Un beso grande, Gaby, para vos. Como siempre, es un gusto charlar contigo. Y Beto, volvemos en unos instantes nada más también. Dale, Pablo. Gracias, Gaby. Y gracias por el cafecito que preparó Gaby. A ver cuándo me invita usted a su casa, Pablo, y me preparó un cafecito. Me preparó un cafecito, pero no es sanguichito. Así que para la próxima, sanguichito. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Volvemos en un ratito. Ahí estaba nuestro móvil con Beto Pereira y nuestra colega Gabriela Yalango Cian, que estuvieron en el foco de los incidentes, como le mostramos hace un ratito nada más. Nos está esperando la legisladora Brenda Austin, en contacto a quien le agradecemos estos minutos de demora, pero queremos cerrar con el tema de la presencia del presidente en Córdoba. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. A ver si activamos el audio, porque yo no la escucho. Ahora sí. Bueno, Brenda, el primer tema sobre el que te queríamos consultar. Hace unos días nosotros veíamos un video que mostraba imágenes de sobrevuelos sobre el Parque Nacional Quebrada del Condorito, una cuestión que está prohibida, a salvo determinados casos puntuales. Tengo entendido que has trabajado y que hay un pedido de informes y de pedido de explicaciones respecto de esto, ¿no? Sí, efectivamente, como vos recién lo señalabas, conocimos a comienzos de la semana pasada que habría habido sobre la zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica de Pampa de Chala, una serie de sobrevuelos presuntamente ilegales de aeronaves que estarían circulando, además a muy baja altura, ¿no? Esta información fue conocida por personas que estaban visitando el lugar, que grabaron las aeronaves y que fue puesta al conocimiento público por la sala de prensa ambiental y que esto permitió que el tema tuviera público conocimiento. Digo esto porque no se trata de una información a la que hemos tenido conocimiento de manera oficial por fuentes de gobierno y justamente a esto apunta nuestro pedido de informe, ¿no? Frente a la información verificada, frente a estos vuelos que fueron grabados sobrevolando, como decía, a menos de mil metros de altura, algo que representa un peligro, primero para las personas y los visitantes están en el lugar, en una zona tan compleja como la de las altas cumbres, pero además también en una zona protegida de la provincia de Córdoba, doblemente protegida, tanto por ser parque nacional como por ser una reserva natural, un área natural provincial que conforma esta reserva hídrica tan importante para las puertas de Córdoba, y a la vez también en un periodo de cría y aprendizaje de blog, de los pichones de los cóndores, ¿no? De manera que, bueno, entendemos que la provincia tiene que tomar cartas en el asunto y el pedido de informe va orientado justamente a ver cuáles son las acciones que el Ministerio de Ambiente ha tomado ante esta situación, por lo menos se trata de hechos nuevos, si ya ha habido denuncias y situaciones de este tipo, si ha habido una autorización de quién es la Autoridad de Aplicación Nacional, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, o de las autoridades de parques nacionales, ¿no? Y frente a esto, digo, la decisión luego de las autoridades correspondientes de formular o no la respectiva denuncia penal si se trata de vuelos ilegales. También hace sospechar el hecho de que vuelen tan bajo de la posibilidad de tratarse de vuelos ilegales, ¿no? Es la ocasión, digamos, de estar por debajo de los badales que los puedan detectar. Brenda, ¿y todavía no tienen información más al pedido? ¿Cómo? ¿Todavía no tienen ninguna información respecto de, o un primer adelanto de información del pedido de informes? No, todavía no tenemos ninguna información. Hemos estado también en contacto con autoridades quienes están a cargo de la gestión del parque nacional de manera a informar lo mismo que con respecto de requerimientos y con mucha atención a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y no hemos tenido hasta el momento información que nos permita desentrañar qué es lo que ocurrió acá. Por eso, bueno, vamos a insistir con el pedido. Porque también se trata de información pública, ¿no? Durante el transcurso de la semana pasada, nos dijeron, estamos haciendo averiguaciones, probablemente ya sabemos quiénes son las personas, estamos verificando cuáles son las matrículas de las aeronaves, el vuelo presuntamente habría salido de Villa Dolores hacia Villa María. Pero todo esto, dicho, sin facilitar información que nos permita saber las características de estos vuelos, ¿no? Es decir, información en off que circula, pero que estaría, digamos, todavía bajo una suerte de secreto de sumario sin que se hayan abierto actuaciones correspondientes. Así que, lo vamos a seguir de cerca porque creemos que tiene que ver con una vieja deuda pendiente que tiene Córdoba, que es poner la mirada, la atención en sus áreas protegidas naturales, ¿no? En cuidarlas, en entender que son valores estratégicos, en este caso, para la conservación de una especie protegida, como son los cóndares, pero también las cuencas de agua tan importantes y de la que, obviamente, bueno, el lago San Roque es tributario de alguna manera. A propósito de eso, me das el calce justo porque la semana pasada tengo entendido que han tenido reuniones en torno al tema del saneamiento, ¿no? de espejos de agua y fundamentalmente el que a nosotros nos ocupa y nos preocupa es la cuestión del lago San Roque. Recibieron a Emilio Yosa en la legislatura, también otros funcionarios, digo Yosa porque es titular de la cuenca del San Roque. ¿Qué se pudo saber? ¿En qué se avanzó, Brenda, respecto de este tema? Bueno, efectivamente, la semana pasada tuvimos reunión de la Comisión de Ambiente para tratar un pedido de informe que presenté hace esos tiempos que tenía que ver con la presentación del plan de saneamiento del lago San Roque. Como ustedes saben, a fines del año pasado hubo a partir de una acción judicial de un amparo que presentó una organización que se llama Fundeps por los niveles altos de contaminación del lago San Roque. Se intimó a la provincia, a la constitución del comité de cuenca y a la vez también a presentar ante la justicia el plan de saneamiento. Lo que nosotros hemos pedido desde la legislatura es que esta información primero saber cuál es el grado de cumplimiento que tiene y que sea puesta también a disposición de la legislatura justamente para poder hacer un control y monitoreo de la misma. A partir de este pedido de informe tanto Emilio Biosa como el secretario de Ambiente Perico Javier García se presentaron a la comisión a dar un informe verbal en primer lugar de cuáles eran las medidas que están llevando adelante y bueno lo que estamos ahora esperando se comprometieron a hacerlo es el envío por escrito de estas respuestas porque allí obviamente hay dos acciones claves las que tienen que ver con la mitigación y la remediación lo que tiene que ver con el ejemplo de las obras de lo cual bueno nos lleva a tener que profundizar estas tareas y en un punto en el que vamos a seguir haciendo mucho foco y que estamos trabajando en proyectos de ley al respecto es para garantizar todo el tiempo todos los aspectos que es la participación ciudadana y la información nutratable y la información procesada ...y este primer informe, al menos verbal y al aguardo de la llegada de los datos concretos y el informe por escrito, ¿te ha dejado en lo particular y ha dejado a quienes han escuchado conformes, sabor a poco? ¿Cuáles son las conclusiones? Mirá, en mi opinión, yo pedí que no se diera por cumplimentado justamente porque faltó información, ¿no? Estuvo bien la presentación de Emilio Iriosa, que sabemos que ha sido un reconocido militante en materia ambiental, pero falta información técnica. Falta que esto que se dice, vamos a llegar adelante, bueno, ¿dónde se documenta? ¿Cuál es el plan de obra? ¿Cuál es la inversión que van a hacer? ¿Cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana que van a abrir? ¿Cómo se conformó el Comité de Cuenca? ¿Quiénes participaron? ¿La agenda de reuniones? Es decir, cuestiones muy precisas que preguntamos que tienen que ver con la causa judicial, pero que también tienen que ver con la política pública que la provincia va a llevar adelante. Entonces, como acá hay muchas promesas incumplidas de muchas décadas, nosotros creemos que nuestro rol es tener una hoja de ruta muy precisa para poder cumplir la tarea de control que también tiene la legislatura de Córdoba. Así que, la verdad que nos quedamos con la sensación de que faltó mucha palabra, pero poco documentado, y bueno, y ahí creemos que vamos a estar atentos a ese informe por escrito, a ver si realmente cumplimenta los requerimientos. Gracias por estas novedades que realmente son importantes y fundamentalmente el tema de obra de cloacas, que para Carlos Paz es central en la ejecución y que es lo que viene demandando también la municipalidad, ¿no? Que no solo Carlos Paz tenga las cloacas, sino todos los alrededores, porque con Carlos Paz solo no alcanza. Digo, es necesario que todo tenga obra de cloacas, ¿no? Así es, es un ejemplo clarísimo de donde lo que hace falta es la articulación entre niveles de gobierno y distintas jurisdicciones, ¿no? Los municipios, las comunas y la provincia. Así es. Pero también hay que poner los recursos para llevar adelante obras de tamaño magnífico. Así que, bueno, esperemos que la provincia tome realmente, seriamente, cartas del asunto. Ojalá que así sea. Brenda, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes de la exposición. Gracias, igualmente. Buen día. Brenda Austin, legisladora provincial de la Unión Cívica Radical, hablando de estos dos temas tan importantes. 9.48 minutos. Cortito, ¿al o más? ¿Qué tenés? Dale. Dos partidos para hoy. A partir de las 7 de la tarde van a estar jugando Unión y Barraca Central. Y a partir de la hora 21 en Tucumán, jugador Atlético y Platense. Muy bien, hacemos el último corte a la espera del móvil. El último contacto de la mañana. Pausa, la segunda y última de esta edición con los datos del tiempo. Ha salido el sol, se levanta la helada y hace frío a esta altura de la mañana en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se prevé una temperatura máxima de 11 grados con cielo parcialmente cubierto para Carlos Paz. Cadoff, centro académico de oficios formativos, te recuerda que están en marcha sus cursos y talleres. Tortas y tartas nivel 1. Dos, pastelería emprender y mesa dulce en un bocado. Además, peluquería estética facial y masoterapia. Cadoff, Juan B. Justo 228-530-796. Cadoff. Y pasamos por Lava que te lava. Lava que te lava. El lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana. Los mejores productos de limpieza al mejor precio en Lava que te lava. Aquel producto que pagas caro en otro lado y que, bueno, te cuesta mucho comprarlo, venite a Lava que te lava. Tenemos ese mismo producto y mucho más barato. Únicamente en Lava que te lava. Boulevard Sarmiento 91, corazón del centro viejo de Carlos Paz. 319-959. Lava que te lava. La pausa, la última de la mañana y ya venimos con más. Cadoff. Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios sin límite de edad. Prácticas intensivas. Amplitud de horarios. Entrega de certificados y matrículas. Cadoff. Juan Bejusto 228. Teléfono 432-878. Villa Petz. Primer Centro Integral Animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X. Ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario. Doctor Guillermo Burr. Urgencias 155-25-555. Complejo el estadio. Reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo el estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-6124. O al 15-64-92-13. Atención. Super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45. Emanuel 1. 425-562. En Lubricentro Trame. Nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8.30 a 21 horas. Lubricentro Trame. Servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230. O al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardea. Somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica. Concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas. De manera interdisciplinaria y coordinada con la familia. Logrando así una óptima refuncionalización del paciente. Y según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonaroti 644. Teléfono 430-941. 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 ELECTRICIDAD CENTRO 9 de la mañana, 53 minutos en todo el país, últimos instantes de nuestro programa y decíamos antes de la pausa que estábamos esperando el contacto con el móvil para hablar de un tema vinculado a lo que veníamos tratando, que tiene que ver con el Presidente de la República. La semana pasada, en medio de un show montado en el Luna Park, cantó y presentó su libro. Y nos preguntamos si ese libro ya está disponible en Carlos Paz, cuánto sale, si la gente lo pide, si es demanda o no de parte del lector el libro de Javier Milei en Carlos Paz, tema del cual se ocupa Beto Pereira. Beto, estoy contigo nuevamente. ¿Qué haces, Paulo? ¿Cómo estás? Volvimos, volvimos acá a librería El Fauno, de nuestros amigos del Fauno, y Mariano nos recibe. Para preguntarle directamente, Mariano, ¿está, no está, se ha pedido, no se ha pedido el libro de Javier Milei del Presidente? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Paulo. Hola, gracias por venir. Hola, Mariano. Los trae el frío esta mañana. Los trajo el frío. Pablo, ¿cómo estás? Bien, el libro de Javier Milei, el nuevo, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. La verdad es que todavía no lo he traído, está editado por el Grupo Planeta, y no lo he traído porque no he tenido una sola consulta ni un solo pedido por el libro. ¿Te sorprende? Sí, sí, o sea, muy a mi pesar. Si bien los libros políticos son bastante efímeros en su cuestión de ventas, digamos, obviamente que sorprende porque siempre hay alguien de algún color político que lo pide. Y como librero nosotros acá no somos quien para juzgar ni nada. Es más, no estamos tampoco adheridos a las políticas de las prohibiciones de libros o las quemas de libros, etcétera, como se hacían antaño, ¿no es cierto? Así que sí, sorprendido, sorprendido porque otros libros de autores políticos en el pasado algo se han movido, aunque sea un poquito o haya habido alguna que otra consulta. La pregunta también va por ese lado, ¿no? Porque independientemente, como decís vos, de no juzgar a quien puede llegar a comprar, pero teniendo en cuenta de que es el libro del presidente, de que generalmente el público que lo sigue quizá no es el público más vulnerable o el que está en una situación un poco más complicada, sino que quizá tiene la posibilidad de pagarlo. No sé si vos tenés precios del libro o no aproximadamente, pero también eso es lo que quizá sorprende. No, el libro está lo que está en todos los libros hoy en día, o un promedio, digamos, porque hay libros más económicos y más caros también. Están 26.900 pesos. Pero obviamente que sorprende en el sentido de que nuestro actual presidente es bastante, por decirlo de alguna manera, y no siéndolo despectivamente, ni mucho menos, pero es bastante showman en el sentido que aparecen muchas entrevistas en la tele, todo el tiempo que está haciendo cosas ahora, con la presentación del libro en el Luna Park. Entonces, sí, claro que sorprende que no haya consultas, pero también estamos viviendo momentos, como decíamos en la nota pasada, donde las ventas han caído un montón, poder adquisitivo de la gente también. Entonces, bueno, es entendible. Y en Pablo, Mariano, te escuchas. Sí, primero agradecerle, como siempre, Mariano, que nos reciba. Decías que los libros de los políticos son fenómenos muy efímeros, que duran un tiempo muy corto. Digo, de esos políticos, de los últimos que han escrito los presidentes, el primer tiempo, el de Macri, si yo mal no recuerdo, el Sinceramente de Cristina, digo, para ponerlo más cercano, digo, esos libros se vendieron en Carlos Paz, tuvieron pedidos, vos vendiste los libros de los dos últimos presidentes. No digo de Alberto, porque bueno, no creo que escriba el libro. No van a ser páginas en blanco. Esto lo digo yo. Pero de, qué sé yo, de Cristina y de Macri, que escribieron libros, ¿se vendieron en Carlos Paz? Pablo, no seas tan malo. Escuchame, Pablo. Bueno, no solo de presidentes, sino también de otros políticos, economistas, sí, se han vendido, obviamente que se venden, no como bestsellers, ¿no es cierto? Se venden por periodos efímeros de tiempo, y bueno, después pasan al olvido. Pero bueno, sí, claro, sorprende esto. Otros libros de políticos anteriores se han vendido. El que más me ha sorprendido a mí, simplemente por sorpresa, por la cantidad de ventas, ha sido el de Cristina. Ajá. Qué sé yo, me ha sorprendido. No sé, sale por prejuicios o lo que sea, porque, qué sé yo, viste que generalmente uno espera que en una provincia como Córdoba, que vota más a otros candidatos, es raro que se haya vendido tanto el libro de Cristina, por ejemplo. Bueno, pero simplemente son apreciaciones del momento. No, pero es llamativo. Es llamativo, absolutamente llamativo. Y lo otro, Mariano, que te quería preguntar, ya cerrando, es si los otros libros que se han escrito en torno a mi ley, se han vendido en Carlos Paz, el fenómeno mi ley, para llamarlo de alguna manera. ¿Esos libros sí hubo venta en Carlos Paz? Sí, del fenómeno del presidente de mi ley, ahora sí han salido varios títulos. Por ejemplo, si no me equivoco, uno de los títulos se llama ¿Por qué ganó mi ley? Por ejemplo, y bueno, hay varios otros títulos que sí, que han tenido su movimiento. He vendido algo igual de mi ley antes de que fuera presidente, cuando he tenido editados otros títulos, pero de todas maneras, te digo, son ventas efímeras, esporádicas, puntuales, pero eso no porque sea mi ley, en todo sentido. Podemos hacer un análisis, en realidad, muchísimo más extenso, podemos extendernos a la cultura de la lectura, qué sectores leen más que otros sectores, o sea, hay un montón de casos, ¿no? O sea, habría que ver si el sector que está dirigido mi ley o al que se dirige mi ley es un sector lector, también podría ser esa una interesante lectura, pero podríamos estar toda la mañana debatiendo. Es así, hay muchas cosas para tener en cuenta. Mariano, te agradezco que nos hayas recibido allí como siempre y que nos permitas conocer estos datos, que son muy útiles y que marcan una información muy interesante. Para mí sorprendente también lo que en un lugar tan habitué o muy refractario el kirchnerismo y muy consustanciado con el actual gobierno, de hecho así lo demostraron las votaciones, no estamos diciendo nada que no se conozca, no se haya todavía vendido, pedido un libro de mi ley y si el más vendido en los últimos tiempos haya sido el de Cristina. Bueno, son cosas que a veces hasta resultan inexplicables. Mariano, gracias por recibirnos allí como siempre. Dale, gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Beto. Gracias, Pablo, nos vemos. Un abrazo. Estamos ya en el cierre de nuestro programa. Bueno, nos queremos quedar con esto. Un dato llamativo. Por ahora al menos parece que sí. Nos vamos. Mariano, 8 en punto como todos los días, Pablo. Ya está Marcelo Arias para acompañarlos durante toda la mañana con Yo te avisé. Nos encontramos al mediodía con las noticias del mediodía. Gracias como siempre. Chau, chau, chau. Buen resto de la mañana para todos.